Este es tu programa Motivando tu Día, donde te compartiremos reflexiones, temas bíblicos, cultura, entrevistas y mucho más. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para llevar tu vida al siguiente nivel. Si estás buscando alcanzar tus metas, superar tus obstáculos y convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar perfecto para ti. Así que no te pierdas Motivando tu Día a través de Neutral FM. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a tu programa Motivando tu Día con Jessica Leonardo. Semana tras semana buscando la manera de poder llevar palabras de aliento, palabras de motivación, un contenido realmente que puede edificar tu vida en gran manera. Para mí es un placer que puedas estar ahí pendiente, puedes estar ahí pendiente, activo, enfocado en el programa que tenemos para este día. Y vamos a tener un tema muy interesante que tiene que ver con la identidad. Y puede ser que tú pienses cualquier tipo de identidad, pero más adelante te estaré dando más detalles sobre esto. Así que te invito a que te quedes con nosotros, que compartas la transmisión con todos sus allegados y le diga, Óyeme, vamos a escuchar este programa que creo que Dios va a hablar a mi vida. Y quiero que en este momento, ahí donde tú te encuentras, te pongas en comunión. Si puedes cerrar tus ojos, lo cierras. Si no, te quedas ahí tranquilo, enfocado y escuchando todo lo que vamos a estar compartiendo en este día. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en este momento por tu amor, tu misericordia, tu bondad que les tiendes en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque la verdad es que servirte, buscarte, Señor, escuchar tu palabra, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Poder delitarnos en tu presencia. Y al igual, Dios mío, que cada persona que me está viendo en este momento, yo estoy feliz, Señor. Me siento de verdad bendecida, Padre, al poder estar aquí para compartir tu palabra, Señor, hacia cada oyente. Te pido, Señor Jesús, que tú hables a nuestro corazón, que nos dirija, que nos ayude, Señor, a poder dar lo mejor de nosotras, a poder tener la identidad que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y que estas palabras no simplemente caigan en el vacío, sino que hagan el efecto por el cual tú la has enviado, Señor. Gracias, Padre, porque desde ya yo creo que tú estás tocando corazones. Estás tratando con cada vida, Dios mío. Gracias, Padre, porque tú eres el que trae tu protección, Señor, hacia cada uno de nuestras vidas. Y aún al final, Dios mío, en las peticiones que estaremos levantando delante de tu presencia, creemos, Señor, en que tú obrarás de manera especial. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como bien estábamos anunciando y presentando durante la bienvenida, vamos a estar hablando de este tema de la identidad. ¿Qué te identifica? ¿Cómo te identificas? ¿Cómo tú sientes que los demás te ven cuando tú sales a la calle? Y por lo general, todos tenemos una cédula. Tenemos una cédula. ¿Y qué indica la cédula? La cédula indica tu nombre, indica el lugar donde naciste. Tiene muchos detalles personales de nosotros. Y eso nos identifica si realmente somos dominicanos. Entonces, asimismo, como tenemos esa cédula física, también tenemos que tener esa cédula, digamos, que emocional, espiritual, que nos identifica donde quiera que movamos, que aún sin decir una palabra, los demás pueden decir, ¡Ey, ella es diferente! Él tiene algo diferente, como que me llama la atención. Y sabemos que la apariencia no es todo, pero siempre de lo que nosotros tenemos por dentro, siempre vamos a reflejar hacia afuera. Todo lo que tenemos va en algún momento determinado a indicar lo que nosotros tenemos por dentro. Eso va a salir a la luz, sea que hablemos o no hablemos. Entonces, vamos a estar hablando acerca de Mateo, capítulo 7, versículo 15. Y voy a leer los versículos que me menciona aquí. Vamos a leer el primer versículo y el segundo. Y luego entonces vamos a estar desglosando los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El encabezado dice, por sus frutos los conoceréis. Dice aquí, Y damos gracias al Señor por estas palabras que nos ha permitido leerla y poder compartirla en este momento. Y algo que me llama mucho la atención de esta parte, de esta parte que habla sobre la Biblia, es que Dios comienza hablando y comienza poniendo una, dándonos una advertencia acerca de aquellas personas, falsos profetas, que vienen vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Y Jesús nos insta, nos advierte, nos dice, tengan cuidado con esas personas que vienen diciendo que son siervos de Dios, que vienen mencionando que les sirven a Cristo, pero por dentro tienen una segunda intención. Pero por dentro vienen, vienen cargados de, digamos que, de malas intenciones. Vienen cargados de pecados, vienen cargados con, con la manera de destruir realmente a la persona, pero físicamente y de acuerdo a lo que hablan, pueden profesar algo, dándonos a entender qué es lo correcto, lo que están diciendo. Pero ¿sabes qué? Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Por lo que nosotros, por nuestros actos, por nuestras acciones, por nuestros hechos, vamos a darnos a conocer cuál es nuestra identidad en Cristo. ¿Cuál es nuestra identidad? Donde quiera que nosotros nos movemos. Porque es muy fácil a veces estar en la iglesia, estar en el trabajo y todos muy bien. De hecho, porque aquí en el trabajo me conocen de esta manera, pero cuando salimos a otros lugares, ¿cómo nos estamos viendo? Cuando salimos a otros lugares, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo una persona en el trabajo y otra en la casa? ¿O otra en cualquier actividad que nos inviten? Muchas veces podemos decir con nuestros labios que somos algo, pero nuestros hechos muchas veces están divorciados de lo que nosotros estamos diciendo. Pero aquí quiero enfocar, quiero buscar la manera de que tengamos cuidado con esas personas que vienen así. Porque podemos pensar y dejarnos llevar por eso. Pero cuando le pedimos al Señor la interpretación, cuando le pedimos al Señor el discernimiento, la forma, Señor, ayúdame a entender con qué intención viene este hombre, con qué intención viene esta mujer, con qué intención viene esta persona a mi vida. A hablarme de un negocio, pero con un negocio que me voy a ganar las cosas fácil. Señor, diríjame, ayúdame. Porque de verdad, físicamente nosotros vemos algo. Y a veces los labios de la persona nos venden, nos compran. Pero por dentro, muchas veces viene lo contrario. Muchas veces vienen con intenciones ocultas. Pero esas intenciones ocultas, si pedimos la dirección al Señor, el Señor nos guarda. Y por igual, nosotros también tenemos que tratar de no ser esos falsos profetas. De no ser esas personas que muchas veces hablan, pero solamente son palabras, pero no hechos. Y siempre, siempre me ha llamado la atención y siempre me han dicho, óyeme, los hechos, óyeme, hablan más que las palabras. Las acciones hablan más que las palabras. Para ir a una iglesia, para ir a un lugar, no tenemos que decir que somos cristianos. Cuando nosotros llegamos al lugar, cuando tenemos al Espíritu Santo, ¿sabes qué? Cuando somos diferentes, somos personas de valores, las demás personas se dan cuenta. Y dicen ahí, Él tiene algo diferente. Pero ese algo diferente lo tenemos cuando nosotros comenzamos a educarnos, cuando buscamos al Señor, cuando dejamos que Jesús inunde nuestras vidas. Nosotros podemos dar de lo que tenemos. Si tenemos amor, vamos a dar amor. Y vemos aquí que dice, en el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. De acuerdo a lo que nosotros saquemos, de acuerdo a lo que nosotros demos, vamos a ser conocidos. No solamente con decir, yo soy cristiana o que yo soy una persona fiel, no quiere decir que yo lo sea. Pero, aunque yo no lo diga, si mis actos, si mis hechos lo demuestran, yo lo soy. Entonces, vamos a ver aquí que Jesús hace una comparación acerca de los frutos de los diferentes árboles. Y dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. De un árbol de aguacate, yo no voy a cosechar mango. De una mata o de un árbol de manzana, yo no voy a cosechar batata. Porque no es. Y realmente, aunque nosotros a veces querramos decir, no, porque yo soy de esta manera, yo puedo ocultar, yo puedo guardar eso, yo puedo mentir. Al final, la mentira sale a la luz. Porque no hay nada oculto en esta tierra que no salga a la luz. Todo sale a la luz. Aún cuando menos nos imaginamos que decimos, wow, yo tenía eso a punto de cerrar ese negocio con tal cosa que me inventé. Pero lo descubrieron. Es que todo sale a la luz. Procuremos ser ese el buen árbol. Ese árbol que da buenos frutos, que hace que otras personas puedan decir, yo quiero ser como ella, o yo quiero seguir ese ejemplo. Vamos a dejar buenas huellas a los demás. Vamos a dejar buenas huellas a aquellos que tienen hijos, a sus hijos, a sus familiares. Vamos a dejar buenas huellas a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, que puedan decir, óyeme, esa persona no habla, pero su trabajo habla por ella. Vamos a procurar ser de esas personas que realmente marcan la diferencia. Y vemos aquí que más adelante dice que no puede el buen árbol dar malos frutos. Ni el árbol malo dar buenos frutos. Eso es imposible. Si un árbol es malo, es malo. Si es bueno, es bueno. Si vamos a ser personas íntegras, vamos a ser personas íntegras. No podemos ser doble. Tenemos que ser de una sola cara, tenemos que tener una sola identidad. Donde quiera que nosotros nos movamos. Que puedan decir, ey, esa persona yo la conocí en el trabajo y ahora me la encontré en un viaje. Y es la misma. Es muy diferente decir, ey, esa persona en el trabajo es una cosa, pero cuando sale de la calle va a otro lugar, es otra. Muchas veces como hablamos, como nos expresamos, en la forma de cómo vemos a los demás, en la forma de cómo nos vestimos, tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. Porque aún esa imagen también, también habla por nosotros. Y al final dice aquí que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto, toda persona que lamentablemente no da realmente lo que debe de dar, no refleja lo que dice la palabra del Señor, lo que realmente nosotros que tenemos que andar bajo los mandamientos, bajo las enseñanzas, la educación correcta, bajo los valores que nos han inculcado, que nos representan. Si no estamos bajo eso, llega un momento en el que lamentablemente nuestra vida no tendrá sentido. Llegará un momento en el que lamentablemente hasta que nuestra vida llegue, eso será hasta ahí. Y después de la muerte aún hay vida. Pero vamos a ver, vamos a ir a la vida eterna o a la muerte eterna. Vamos a tratar de buscar la manera de poder dar lo mejor de nosotros, de ser siempre esas personas que dan, que se identifican por lo correcto, por lo bueno, que se dan a conocer, por el bien que hacen, que por lo malo. Claro, no hay nadie perfecto. Siempre cometemos errores, pero buscar la manera de cada día más no cometer el mismo error. Cometí un error hoy, pero mañana voy a hacerlo diferente. Hoy fallé, pero mañana voy a buscar la manera de poder hacer las cosas correctas, para poder dejar un buen legado a los demás. Oye, hay muchas personas que están detrás de nosotros, que están detrás de ti, que están detrás de mí, que a veces ni siquiera nos imaginamos. Y decimos, es que nadie me ve, que nadie me toma en cuenta. A veces decimos, ay, es que nadie me está mirando. Pero sí hay muchas personas que están detrás de nosotros, que están pendientes de nosotros, que se guían por nosotros. Que nosotros somos inspiración para ellos. Vamos a tratar de hacer siempre lo correcto. Y ser ejemplo a los demás. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque dice aquí en la Biblia que, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son esos frutos que menciona la Biblia, que nos representan como una persona que tiene identidad en Cristo, que tiene una identidad correcta, que tiene una identidad que lo diferencia de las demás personas? ¿O está el fruto del amor? Amor. ¿Está el gozo que solamente Jesús da? A veces me dice, ve acá, pero que tú sí te ríes. ¿O es que tú no tienes problemas? Claro, no pasa por problemas. Pero cuando Dios da, pone en nosotros ese fruto de su Espíritu Santo. Aunque pasemos circunstancias, estamos gozosos porque sabemos que nuestra vida depende de Jesús. Nuestro gozo depende de Jesús. ¿Qué más? Aparte del amor, del gozo, está la paciencia. Está la bondad, está la paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa persona, mira, por encima de todo esa persona vienen problemas y dificultades, pero esa persona se mantiene pacífica. Dios da esa paz. Tú quieres esa paz, Jesucristo la da. Y te la brinda en este día. La benignidad, la misericordia, la fidelidad, la fe de fidelidad, de poder nosotros confiar, de ser fieles, la mansedumbre, la templanza, ese dominio propio que nosotros podemos mantenernos firmes por encima de la otra persona se quiera poner como se ponga. Nosotros podemos mantener ese dominio propio. Pero ese fruto del Espíritu lo recibimos cuando aceptamos a Jesús, cuando reconocemos que Jesús es nuestro Dios y es nuestro Salvador. Y yo te invito en este momento a que conmigo, donde quiera que te encuentres, te pongas en comunión y repítase después de mí esta oración. Y vamos a decirla con fe, una oración corta, pero creemos que es poderosa en Jesucristo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y no importa que ya tú hayas aceptado a Jesús, puedes repetirla cuantas veces tú quieras, porque siempre, siempre tenemos que renovar nuestro pacto con nuestro Dios. Dios, inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, te doy la gracia en este momento por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad que lo extiendes hacia nuestras vidas. Jesús de Nazaret, permítenos, Padre Celestial, poder, poder Dios mío, reflejar tu luz. Mira, Señor, reconozco que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Padre, que tú eres mi Salvador, el único que le puede dar sentido a mi vida. Te pido que perdones mis pecados, que si hasta este día he dado a entender, he podido tener una identidad incorrecta que te desagrada. Señor, yo renuncio a esa identidad incorrecta. Yo voy y decido, Jesús de Nazaret, tomar la identidad que tú me quieres dar. La identidad, Padre, que me da tu Espíritu Santo, de poder reflejar el fruto de tu Espíritu. Jehová, lléname de tu gozo, lléname de tu paz, lléname de paciencia, de todo el fruto de tu Espíritu Santo. Yo te acepto como mi Padre, recíbeme como tu Hijo. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, y que jamás, jamás Jesús sea borrado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos ahora en este momento a hacer una pequeña pausa, pero en breve retornamos con más para hablar, para orar, y presentar algunas peticiones delante del Señor, creyendo en que Jesús es el que responde a nuestras peticiones, y el que también nos ayuda a poder tener esa identidad que tanto nosotros estamos buscando, y buscar la forma también de poder ser ejemplo hacia los demás. Venimos en breve. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Aquí continuamos en tu programa Motivando Tu Día, buscando la manera cada día de poder llegar a tu hogar. Llevar palabras de bendición, palabras de edificación que alimenten tu fe, y también te inspire a cada día más ser mejor en esta vida, buscar siempre el lado positivo. Y en este momento vamos a estar orando, vamos a estar presentando las peticiones delante del Señor. Si tienes alguna petición, yo te invito a que también la escribas ahí, que estaremos orando, creyendo que para Dios nada es imposible. Y si aún después que terminemos, tú quieres que oremos por ti, sabes que también puedes buscarme en mi Instagram, como Jessica Antonia Leonardo, y en Facebook como Jessica Antonia Leonardo. Así que no hay ningún problema, puedes escribirme, y con todo gusto voy a responderte. Ahora vamos a tener este espacio de oración, y voy a cantar una parte de una alabanza para dar inicio a este tiempo de peticiones. Y la alabanza dice así. Clama a mí que yo te responderé, te mostraré cosas grandes hoy, búscame así con todo el corazón, Aleluya, porque hay tanto para darnos. El Señor tiene tanto para darnos. El Señor tiene tanto para darte a ti, para darme a mí. Y Él mismo dice en su palabra, que clamemos a Él y Él ha de responder. Y por eso venimos delante de la presencia del Señor, clamando por cada persona que está necesitada, por las personas que sufren, por las personas que lloran en este momento, por los que no tienen consuelo, pidiéndole al Señor que sea Él que traiga paz, que traiga fortaleza, que traiga levantamiento, que venga proveyendo a cada hogar, cada familia, a cada persona que está necesitada en las diferentes calles, en las carreteras, bajo los puentes, pidiéndole al Señor que sea Él que bendiga sus vidas, que se revela en sus corazones, que los salve, que permita que ellos puedan acercarse al Señor y que puedan hacer su voluntad. Padre celestial, Dios mío, ten misericordia de cada persona que está necesitada, Jesús. Te pido que trate con sus corazones, que los salves, Dios mío, que muevas corazones a favor de ellos, Padre, para que puedan tener que comer y que no solamente se queden ahí, sino que puedan seguir avanzando y puedan seguir creciendo. Abre puertas a su favor para que puedan buscar la manera de poder trabajar, de poder buscarte, de poder honrarte, Jesús. Gracias, Padre, porque creemos que Tú eres el que responde. Asimismo, clamamos, Señor, por los matrimonios, para que sea Usted, Dios mío, el que lleve unidad a cada pareja, que lleve paz, que lleve comprensión, comunicación, Dios mío, que es la base de todo, Señor, en un matrimonio. Que cualquier dificultad, que cualquier diferencia, Dios mío, puedan hablarla, puedan conversar, Dios eterno, y que al final, Dios mío, Tu amor reina en sus vidas, que Tú seas el centro de cada hogar, de cada familia, de cada matrimonio. Sea la persona que me esté viendo en algún momento, en este momento, en cualquier momento determinado, Señor, que tal vez esté pasando por una dificultad, por algún deseo de divorciarse, algún problema con sus parejas, Señor, te pido que los visites, que obra a favor de ellos, Señor. Yo voy a que permita, Dios mío, que ellos puedan arreglar sus diferencias, Señor, y puedan amarse por encima de todo. Lleva paz, Señor, llévate toda violencia, Dios mío, del hogar, llévate toda distracción, llévate toda tentación que viene en contra de las parejas, Dios mío, llévatelo en el nombre de Cristo. Proclamamos, Señor, llévate Tu bendición en cada hogar, junto a los que tienen sus hijos, llévate también. Tu cubierta sobre cada niño, sobre cada joven, Jehová. Guárdalos, Señor, y líbralos de todo mal. Que los jóvenes, Dios mío, también puedan buscarte, que puedan tener un encuentro especial contigo, Señor, y puedan ser ejemplo a otras personas. Aquellos que han sido, Jehová, maltratados, que han sido de diferente forma, Dios mío, heridos, te pido que lleve paz, que lleve sanidad, que cicatrice, Dios mío, en sus corazones, y que ellos puedan, Dios amado, buscarte, Jesús, que puedan ser ejemplo a otros. Aquellos que su identidad le ha sido robada, Jehová, su identidad emocional, su identidad física, Jehová, su forma de ser, te pedimos que se lo devuelvas, Señor, de una manera, Jehová, que ellos puedan sentirse seguros, tener su amor propio, y puedan saber el valor que tienen en Ti, Señor. Jehová, salve los corazones de estos jóvenes, que hoy en día muchos se entregan a diferentes, Dios mío, inmundicias, a diferentes ofertas de este mundo. Jehová, alcánzalos, Señor, y aquellos que te buscan, fortalezca sus vidas, para que puedan esperar en Ti, a Tu tiempo, Dios mío, usted pueda responder sus peticiones. Jehová, gracias, Padre, proclamamos a sí mismo, Dios mío, Tú cubierta sobre cada embarazada, por las paruturientas, Señor. Jehová, que seas Tú con ellas, en los hospitales, en las casas, donde quiera que se encuentre, Dios mío, una de estas mujeres, Señor, que ellas puedan, Dios mío, sentir Tu protección, Tu cubierta, Dios mío, en el nombre de Jesús, te nazaré. Así mismo, Señor, sobre cada persona, Jehová, sobre cada hogar, sobre cada familia, Tu protección, Dios mío, líbralos de todo mal, de todo accidente, de toda muerte, Señor, líbralos, Padre, que Tu protección, que Tu protección, sea sobre cada uno, Señor, en el nombre de Jesús, te nazaré. Jehová, y así mismo, concluyendo esta parte, quiero presentarte, Dios mío, a las personas que, están atravesando, algún tipo de enfermedad, sabemos, Señor, que muchas veces, las enfermedades, de Dios mío, se llevan el gozo, se llevan la paz, se llevan, Dios mío, muchas cosas, aún de la familia, pero sabemos, Señor, que para Ti, nada es imposible, Jehová, porque así como, Tú lo has dejado, en Tu palabra, cuántos milagros, cuántas proezas, Tú has hecho, Señor, Jehová, y creemos que, sea por lo que, esté pasando, las personas, Señor, cualquier enfermedad, que estén atravesando, en este momento, lo que me están viendo, Jehová, permite, Dios mío, que, tú tengas, ellos tengan un encuentro contigo, que tú, tengas misericordia de ellos, que hagas, tu voluntad, en su vida, en su salud, que se la devuelva, Dios mío, conforme a tu voluntad, Jehová, gracias, porque tú visitas, los hospitales, las clínicas, aquellos que están, en sus hogares, Señor, que están desahuciados, gracias, Padre, porque para Ti, nada es imposible, y porque Tú eres el que hace milagros, gracias, Señor, por este tiempo, gracias, por estas peticiones, Señor, que Tú vienes contestando, Dios mío, conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén. Oye, confía en el Señor, que para Dios, nada es imposible, vamos a seguir dándoles gracias al Señor, por esas peticiones, sea cual sea, que tal vez tú piensas que es imposible, déjame decirte, que para Dios, nada, absolutamente nada, es imposible, así que confiemos en el Señor, y creamos en que Dios seguirá obrando en nuestras vidas, te doy las gracias por este tiempo que me has permitido entrar a tu vida, a tu corazón, a tu casa, a tus familiares, y te invito a que lo sigas compartiendo con los demás, será hasta la próxima semana, Jessica Leonardo les estuvo acompañando, y en los controles estuvo el gran Olman, que Dios te bendiga, y que tengan feliz resto del día, de la tarde, o de la noche.